preguntas de hoy manchado amarillo sin mal olor se presenta días antes de llegarme el periodo es normal difícil poder evaluar si el flujo que estás teniendo normal así como lo pintas seguramente es normal pero valdría la pena hacer una revisión como quiera descartar que no haya ahí un proceso infeccioso y en caso de que lo haya ofrecer un tratamiento pero no pareciera si el flujo puede variar sobre todo antes de la menstruación y durante la menstruación obviamente entonces pareciera que todo está normal pero valdría la pena que lo revisar es normal que al ponerme el implante subdérmico a los ocho días siguientes me tenía que venir la regla y no llegó si es normal la mayoría de las pacientes con el implante subdérmico van a tener amenorrea van a tener esta ausencia de la menstruación ocasionada por las hormonas que tiene el implante que va en el brazo es en la mayoría de las pacientes van a presentar esta ausencia de la menstruación aunque algunas pacientes pueden como quiera tener manchados intermenstruales o menstruaciones como tal pero si la mayoría de las pacientes tienen esta ausencia de la menstruación la gran ventaja del implante subdérmico es que se puede poner en cualquier momento del periodo menstrual sin la colposcopía sale negativa pero en el pap sale una lesión de bajo grado con lic 1 cuál es el qué se hace en ese caso a cuál se le hace caso no hay antecedentes es una pregunta difícil que no no se puede obtener una respuesta sin conocer el caso si aquí lo que sugeriría es se puede hacer una tipificación o una una captura de híbridos para saber si hay presencia o no de un virus del papiloma humano y sobre todo si hay un virus de alto riesgo para el desarrollo de cáncer si hubiera algún virus de alto riesgo para el desarrollo de cáncer se podría incluso repetir cualquiera de los dos estudios y si no se detectara ninguno de los virus y la colposcopía está normal incluso se podría esperar pero es un caso que se tendría que revisar muy muy detalladamente cinco semanas de gestación en un eco sólo se aprecia saco gestacional es normal me pidieron regresar en dos semanas y completamente normal a estas semanas generalmente no se alcanza a ver nada o se alcanza a ver el puro saco gestacional sin presencia de un embrión no hay latido cardíaco y a veces no se ve ni siquiera el saco vitilino qué pasa que en estos momentos en estas consultas las pacientes o los pacientes se estresan un poco porque porque estamos acostumbrados a pensar que la primera visita al ginecólogo cuando estamos embarazados vamos a ver un bebé grande latidos cardíacos todo va a ser felices y de maravilla y el corazón se va a escuchar muy bien y no siempre es así sobre todo con la detección temprana del embarazo dos semanas me parece perfecto a veces pudiera ser un poco antes pero a veces ese antes puede salir contraproducente si no se alcanza a ver todavía un embrión entonces dos semanas está perfecto tranquila y en dos semanas nos cuentas cuál es la fase menstrual ideal para acudir al ginecólogo y te haga un ultrasonido transvaginal la realidad es que en cualquier momento salvo que estuvieras buscando algo muy específico sobre todo seguimiento para patrones de si la paciente ya va a hablar o no sobre todo son cuestiones de fertilidad pero puede ir en cualquier momento sin ningún problema incluso menstrual cuántos años tiene si no es indiscreción no para nada es indiscreción tengo 36 años me quedan todavía un par de bastantes horas menos de 100 horas seguramente para que tenga 37 años nací en 1987 me hice la prueba de adn de virus de papiloma humano salió negativa y hace ya 12 años que lo padecí será que logré eliminarlo es difícil poder saber que lo eliminaste o no aquí lo que seguramente pasó es que el virus ya no se detecta qué pasa o cómo sabemos que el virus no se ha eliminado por completo porque hay pacientes que después van a tener alguna inmunosupresión vamos a llamarle un trasplante de algún órgano y al estar inmunodeprimidos vuelven a aparecer lesiones que previamente habían tenido entonces se habla de que el virus estaba de una manera dormida realmente la batalla no es contra el virus la batalla es contra que puedan aparecer estas lesiones captura de híbridos negativa eso quiere decir que no he tenido contacto con el virus del papiloma humano papalicolau negativo y colposcopía negativo vamos a ver si puedo dejar esto bien en claro porque si es importante comprender todo como tal el papa nicolau sólo nos va a decir si una mujer tiene o no tiene una lesión cuando tiene una lesión es evidente que esa lesión es por virus del papiloma humano sin embargo si sale si el papa nicolau está negativo no quiere decir que la paciente no tiene virus del papiloma humano sólo que no tiene una lesión la colposcopía negativa pues solamente nos está diciendo que no hay lesiones y la captura de híbrido negativa eso quiere decir que se estudió o se trató de identificar las cepas más comunes de virus del papiloma humano y todas salieron negativas la mayoría de estas pruebas van entre 25 a los 35 40 tipos de serotipos del virus del papiloma humano pero no quiere decir que no hayas estado expuesto al virus porque por pura probabilidad ya has estado expuesta a lo largo de tu vida gracias por el comentario la realidad es que si la intención es conocer un poquito más informar un poco más tratar de resolver ahí la mayoría de las dudas comunes que hay sobre la sexualidad virus del papiloma humano embarazos y cuestiones que vemos aquí en la consulta día con día esto va también un poquito de la mano con la pregunta una de las preguntas anteriores que acabo de contestar dice una lesión de bajo grado me hicieron congelación después de mi pcr después mi pcr salió negativa entonces porque tuve una lesión de bajo grado si no era por vph la pcr resultó negativa porque solo detecta 35 28 o 45 serotipos del virus más comunes eso no quiere decir que no haya otros virus pero no se pueden probar todos los virus en este ensayo generalmente detectan los más comunes que son como les digo hasta máximo 40 45 pero virus del papiloma humano hay más de 200 entonces la probabilidad es que haya sido uno de los que no estaban eran los más comunes a lo largo de la etapa reproductiva de la mujer pueden presentar diferentes cambios entre los cuales puede aumentar o disminuir el flujo menstrual que presentan aquí lo importante es que si el sangrado ha ido en aumento y hay presencia de coágulos cuando antes no lo había lo ideal es hacer una exploración porque porque puede haber alguna alteración anatómica que estuviera causando un aumento del sangrado vamos a ponerlo como un pólipo miomas algo algo más puede ser desde algo hormonal que esté alterando este sangrado qué análisis tendría que pedirle a mi novio para tener relaciones sexuales seguras creo que esto es lo más inteligente que los jóvenes pueden hacer cuando van a experimentar actividad sexual con alguien nuevo lo ideal sería que pudiera solicitarle todas las enfermedades de transmisión sexual o las más comunes que esto va a incluir desde clamidia gonorrea sífilis VIH este que más herpes genital hepatitis B y C y sobre todo VIH teniendo estas pruebas yo creo que puedes estar más tranquila de que no va a haber una transmisión de las más comunes sin embargo si definir que no hay actividad sexual segura sino hay actividad sexual informada y peca vida la vacuna Gardasil 9 es segura si si te refieres efectos adversos generalmente los efectos adversos que pudieran tener siempre van desde dolor en el sitio de la punción esta irritación pero en cuestiones de toda esta desinformación que vimos sobre todo en la pandemia este sí sí es una vacuna segura de hecho solamente la vacuna contra el virus de papiloma humano la Gardasil ya sea 4 o 9 y la vacuna contra el hepatitis B son las únicas vacunas que pueden prevenir el desarrollo de cáncer en el en el caso de la Gardasil previene el desarrollo de cáncer cervicuterino de vagina de vulva ano pene y faringe mientras que la cuestión de la hepatitis puede prevenir la del desarrollo de un hepatocarcinoma entonces sí sí son recomendables ponerse estas vacunas aquí hay varias cuestiones que tenemos que analizar primero las recomendaciones son un año después de haber iniciado vida sexual o que se cumple los 21 años siempre y cuando la paciente esté de acuerdo que aún y sin haber iniciado vida sexual se le realice un papá Nicolau la colposcopía con yodo se puede hacer durante el embarazo si ya no se observan lesiones puede ser parto sí sobre todo con los cambios que hay en el útero por el crecimiento pareciera que en ocasiones es buen es es un momento óptimo para realizar papá Nicolau qué es lo que sucede que en ocasiones cuando salen papá Nicolau alterados o que determinan que hay una infección por virus del papiloma humano una lesión por virus del papiloma humano se realiza un instante embarazada la colposcopía y si hay una sospecha de que ésta pudiera ser una lesión de alto grado o incluso un cáncer si se biopsía pero siempre se debe de poner en riesgo este o más bien analizar el riesgo que existe tomar una biopsia en el embarazo si las hemos tomado generalmente no sucede nada pero el riesgo si puede suceder sobre todo provocar una amenaza de aborto un aborto algo más pero dependiendo el riesgo que hay de la lesión es lo que se va a realizar cómo le hace para subir tantísimos vídeos siendo 100% honestos no lo subo yo no le pago a alguien para que los haga y los edite todo lo hace la inteligencia artificial agarra los vídeos que un resumen de todos los vídeos que se subieron el día de hoy los va cortando les pone subtítulos y los sube dos veces al día en prácticamente todas las redes sociales si se van dando cuenta muchas veces tienen cuando se suben con subtítulos tienen errores ortográficos este y en ocasiones también los títulos están medio extraños pero todo lo hace la inteligencia artificial que en teoría se va haciendo más inteligente cada vez entonces sí doctor en una captura de híbridos salí positivo para bph de alto riesgo papanicolau normal quieren tratarme con ácido tricloroacético está bien el ácido tricloroacético está indicado para tratar lesiones ya sea en área genital en tales externos en canal vaginal en cérvex si no hay lesiones si no hay presencia de verrugas o alguna lesión en el cuello uterino no habría por qué tratar algo este este tipo de tratamiento normalmente quema las lesiones y causa un daño sobre el tejido entonces si no hay ninguna lesión aparente no habría por qué tratarlo sin embargo yo no realicé esta revisión no podría yo meter las manos al fuego por algo que yo no revise qué exámenes recomienda para ver razones de acné en etapa adulta si es específicamente hablando del acné como tal no hay ninguna alteración aparente ginecológica por lo que alguien viene una consulta la recomendación sería que fueran directamente con alguien que trata lesiones en la piel que esto es un dermatólogo ya si el dermatólogo revisa que aparte hay otras alteraciones y que probablemente sea una cuestión hormonal normalmente la refieren con un ginecólogo pero nada más hola doctor a mí me hicieron un eco vaginal desde ahí siento que se va a salir algo pues la verdad es que no me queda claro cuál es la pregunta sin embargo si hay una sensación de que hay una sensación de un cuerpo extraño en canal vaginal o que va a haber una expulsión de algo valdría la pena que pudieras una revisión solamente